¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de participación, un agradecimiento grande a la gente de Cruz San Martín que me dio el espacio como para poder brindar dicho seminario. Y nada, cualquier cosa como siempre a disposición de la gente en lo que quiera consultar. Bien, y para quienes nos están escuchando y estén interesados, ¿hace falta tener un conocimiento previo sobre la danza o alguien que se interesa ahora puede asistir? En lo posible sí hay que tener un conocimiento previo, aunque sea lo básico, pero si hay alguien que quiera asistir y no tiene conocimiento previo también va a ser bienvenido. Y de paso, invitado a los talleres siguientes que voy a estar dando también los días sábado. Bien. También te quería preguntar, ¿es para todas las edades? Sí, no puse limitación de edad, así que va a tener apertura hacia todas las edades, dentro de lo posible obviamente. Así que más que bienvenidos a dicho seminario. ¿Hay un límite de personas que pueden participar? ¿Hasta qué fecha tienen tiempo de inscribirse? Y en fecha límite de acá a dos o tres días antes del transcurso del mismo. Bien, Leandro, si no hay alguna otra cosa que quieras también destacar, si querés recordar la invitación, el día, el horario y el lugar. Bueno, más que nada recordar que esto va a ser el día domingo 12 de febrero, a partir de las 20 horas. Así que quienes quieran sumarse están más que invitados. Y por ahí contarles algunas cosas que se me fueron dando en este último tiempo, como ser jurado en un certamen de danza en San Lorenzo, haber bailado en un festival benéfico en la provincia de Córdoba, haber vuelto también con trabajo a partir de mayo como docente seminarista y jurado también en la provincia de Córdoba. Y, bueno, futuras propuestas personales como para seguir creciendo en competencia y danza en general. Bárbaro. Y si la gente te quiere ubicar, ¿cómo lo puede hacer? Si querés dejar un número de teléfono, redes sociales. Bueno, a través de mi número de teléfono me pueden llamar, escribir, lo que quieran. 3471-5193-47. Y si no, me pueden buscar en las redes sociales como Leandro Valenzuela. Y ahí me van a encontrar y escribir todo lo que me quieran preguntar y todo lo que me quieran decir. No hay ningún problema. ¡Gracias!